Luego de que el miércoles por la tarde, el jurídico de la Universidad Michoacana se presentase en la Facultad de Economía Vasco de Quiroga para dejar un documento de inicio de notificación para rescisión laboral a la decena de profesores que desde el 20 de agosto mantienen tomados el edificio central y los planteles anexos, el director de la misma, Manuel Romo de Vivar, informó que es ilegal esa toma y confirmó haber estado presente para poder detectar que los docentes implicados era a quienes se les estaba entregando su notificación respectiva. En rueda de prensa, la mañana de este jueves señaló que son una minoría y si bien no quiso abundar en este asunto de carácter jurídico interno por no ser de su atribución, trascendió que los paristas tienen cinco días hábiles para dar respuesta a esa notificación recibida. Romo de Vivar, al dar su versión del conflicto, informó que los inconformes piden que se reprograme toda la carga horaria de materias clase de toda la planta docente que es de 56 profesores de tiempo completo y no que se revise caso por caso cuáles son los docentes que se sienten afectados en su derecho y con ellos podría verse lo procedente, dijo. Bajo ese precepto, aceptó la propuesta de los paristas de integrar una comisión mixta luego de que ellos mismos esta semana decidieron romper posteriormente las negociaciones con la autoridad de la facultad. Romo de Vivar dijo que la cláusula 28 del contrato colectivo de trabajo de los profesores establece las cargas horarias de acuerdo a la categoría de cada maestro y es a lo que ellos aluden y por lo que están en contra y por lo que han iniciado este paro. Y misma que establece que podrá reducirse el número de horas en los distintos casos cuando al profesor investigador se le encomienden trabajos de investigación o comisiones académicas diversas de tal manera que no excede el total del trabajo de 40 horas por semana. A la vez, descarto que pueda perderse el ciclo escolar y el semestre porque se están llevando a cabo clases en sedes aledañas. Teresa de la Torre, respuesta.